¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio donde vamos a enseñar varios consejos de tecnología para poder usarla de forma correcta y que trabaje a nuestro favor. Por la inflación y la crisis económica. Después de la tercer cuota, se terminará el bono de 15 mil pesos, lo que significa que van a cobrar una mínima, que no les va a alcanzar para casi nada. Eugenio Semino, defensor de los jubilados, y otros organismos, ya vienen desde hace meses reclamando un bono permanente de 50 mil pesos, que se sume a la jubilación mínima para ayudar a los jubilados con la inflación. Con los 58 mil 665 pesos de mínima, más 50 mil del bono de emergencia que se pide, los jubilados cobrarían un haber de 108 mil 665 pesos. Hasta el momento, desde el ANSE con acento agudo S no hicieron comentarios sobre este posible bono, pero saben que tienen que aplicar medidas urgentes de ayuda social, para salvar el ingreso de los jubilados y pensionados. Se especula que el segundo aumento del año, podría ser un monto en torno al 20%, para las jubilaciones y pensiones de ANSE con acento agudo S, junto a otro bono de emergencia. Otros sectores afirman, que el bono de 15 mil pesos se alargaría durante 3 meses más, después del aumento de junio. Si se repite el aumento de marzo, los jubilados van a quedar con una nueva mínima de 68 mil 672 pesos, Y si se repiten los bonos de 15 mil pesos, pasarían a un monto total de 83 mil 672 pesos. Por ahora crecen los reclamos donde piden un bono de emergencia, y donde siguen exigiendo una tarjeta alimentaria para los jubilados y pensionados. Esta medida es muy esperada para garantizar la salud alimentaria de los jubilados y pensionados. Espero que te haya gustado este contenido, por favor dale like, y en caso de que quieras saber algo específico, te pido que lo preguntes en los comentarios. Suscríbete a nuestro canal, y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros tutoriales. Saludos, y nos vemos en el próximo video.